Y esta es la mejor comparativa que te llevará a tomar la mejor decisión de compra entre el Motorola H50 Fusion versus el Poco X6 5G Dos teléfonos increíbles que a día de hoy tienen una pequeña variación de precio en el mercado Por ejemplo, el Motorola H50 Fusion cuesta algo de $300 dólares, un poquito más de $7,000 pesos mexicanos Mientras que el Poco X6 cuesta algo de $260 dólares, algo de $5,000 pesos mexicanos Así que hay una pequeña variación de precio entre estos dos dispositivos, por ejemplo en México Pero tienes que tener en cuenta que hay otros países, por ejemplo en Chile, estos dos dispositivos a día de hoy se encuentran con el mismo valor Así que el objetivo de este video es comprar la mejor opción con las mejores características por el menor precio posible Así que vamos a ver cuál de estos dos dispositivos sería una mejor compra para el 2025 Así que si comenzamos a hablar respecto al diseño, nos vamos a encontrar con dos dispositivos bastante grandes Pero aquí hay diferencias a favor del Motorola H50 Fusion Por ejemplo, el Motorola H50 Fusion cuenta con un diseño más agradable Con una tapa, con una textura muy agradable al tanto que no deja grabada las huellas, por ejemplo Cuenta con resistencia al agua, esto significa que este Motorola H50 Fusion lo vas a poder sumergir Aparte de eso, cuenta con una gran curvatura en su pantalla, convirtiéndolo en un dispositivo un poquito más premium Con mejor agarre y además es un dispositivo mucho más liviano Eso sí, tienes que tener en cuenta que este Motorola H50 Fusion está totalmente construido en plástico A diferencia del Poco X6 5G, que es un teléfono que también está construido en plástico Eso sí, no cuenta con resistencia al agua para sumergirlo, solamente a salpicaduras Y aparte de eso, cuenta con bordes totalmente planos, convirtiéndolo quizás un poquito más incómodo a la mano Y además es un teléfono pues un poco más pesado, a diferencia del Motorola H50 Fusion En general, el Motorola H50 Fusion no solamente lo sobrepasa por contar con una mejor certificación Sino que es un dispositivo con un mejor diseño y aparte de eso, un teléfono con mejores acabados Aquí este punto se lo lleva claramente el Motorola H50 Fusion Ahora bien, hablando respecto al apartado multimedia, nos vamos a encontrar con dos pantallas espectaculares Con una muy buena calidad Por ejemplo, las dos cuentan con tecnología OLED Por ejemplo, el Motorola H50 Fusion viene con tecnología P-OLED Y el Poco X6 5G viene con tecnología AMOLED Por lo que al final los dos terminan en OLED y al final y a cabo termina siendo la misma tecnología Los dos cuentan con una pantalla de 6.7 pulgadas Los dos cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz Y los dos tienen casi un brillo de 1800 nits Así que los dos tienen casi el mismo brillo Y al final los dos teléfonos se van a ver muy bien en interiores y en exteriores Además, hay algo importante que tengo que mencionar Y es que la pantalla del Poco es superior a la del Motorola H50 Fusion en la resolución Ya que la resolución del Motorola H50 Fusion es Full HD Mientras que la del Poco X6 es QHD Pero, si te estoy sincero, utilizando estos dos dispositivos Al final y al cabo, la experiencia prácticamente termina siendo la misma Y al final no vas a ver que una pantalla sea superior a la otra La verdad que al final y al cabo, las dos se ven prácticamente iguales Ahora bien, hablando del rendimiento Aquí también es algo un poco extraño Ya que aunque los dos cuenten con procesadores totalmente diferentes Hay algo muy importante que mencionar aquí Y es que el Poco X6, por ejemplo Viene con el Snapdragon 7S Gen 2 Acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB en memoria interna Esta es la versión base, la versión de entrada Mientras que el Motorola H50 Fusion Viene con el Snapdragon 6 de primera generación Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento Donde aquí puedes ver una gran diferencia de procesadores Pero créeme que estos dos procesadores se parecen muchísimo más de lo que crees Incluso la tecnología de la RAM como de la memoria de los dos dispositivos es la misma En RAM utilizan DDR4 y en almacenamiento utilizan UF 2.2 Esto es importante que lo tengan en cuenta Donde además hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta Entre este Poco X6 y este Motorola H50 Fusion Y es que los dos procesadores utilizan la misma gráfica Sí, hay diferentes generaciones de procesadores aquí Pero te vas a dar cuenta de que los dos utilizan la Adreno 710 Una gráfica bastante buena, bastante potente Así que a nivel de juego, pues digamos que aquí no vas a notar casi ninguna diferencia Incluso si ponemos estos dos dispositivos a prueba Por ejemplo en la aplicación de Antutu Vas a notar de que el Poco X6 5G da una puntuación algo de 600 mil puntos Mientras que el Motorola H50 Fusion da algo de 520 mil puntos Como puedes ver, no hay tanta diferencia bruta entre estos dos teléfonos Como te digo, la GPU es prácticamente la misma Por lo que la diferencia más grande entre estos dos teléfonos Estaría directamente en la CPU y no en la GPU Así que la experiencia de juego sería la misma Jugarían a la misma calidad, a los mismos FPS Aunque aquí tendría mucho que ver, pues en esta ocasión La optimización del software en estos dos dispositivos Pero al final y al cabo tendrían casi la misma potencia Donde hay algo muy importante que mencionar Y es que la experiencia en el día a día en estos dos teléfonos Es más parecida de lo que crees Así que el tema del rendimiento Tampoco sería otro motivo de compra Para elegir alguno de estos dos Ya que su potencia bruta es la misma Y si hablamos del software Pues aquí un poquito más de lo mismo Vemos que los dos vienen con Android 14 Aunque cada quien apuesta por lo suyo Motorola con el Motorola H50 Fusion Apuesta por su nuevo software totalmente renovado Sin mucho bloatware, sin tantas cosas Un software más puro, más minimalista Que además funciona bastante bien Con pocos errores Mientras que Xiaomi apuesta por HyperOS 1.0 Software con muchas funciones Cargado de personalización Cargado de muchas cosas Y de vez en cuando obviamente te vas a estar encontrando Algunos errores y algunos detallitos Que hacen que quizás pueda dañar un poquito la experiencia Así que en general son dos software Los cuales a día de hoy no son los mejores Pero bueno, aquí más que todo la lección Es de gusto Hablando de la batería Pues son dos baterías inmensas Las dos son de 5000 mAh Los dos teléfonos cargan a 68W aproximadamente Los dos tienen una carga rápida Bastante rápida Que se cargan en menos de una hora Donde los dos dispositivos Tienen casi la misma autonomía Ahora bien Si tuviera que quedarme con alguna de los dos Que me haya durado, no sé, media hora más Pues el Motorola me daba siempre una pizquita más De batería en el uso diario Pero en general Los dos dispositivos pasaban el día completo Sin ningún problema Respecto a la conectividad Aquí tengo que aclarar De que el Motorola también es un poquito superior Primero en la conectividad 5G El Motorola me daba red O tenía de señal Por decirlo así En lugares donde a veces El Poco X6 se me quedaba sin señal Además el Wi-Fi del Motorola Edge 50 Fusion Es mucho más rápido Que del Poco X6 Para el tema de descarga Y además el alcance Esto lo notaba cuando ingresaba un cuarto Y además el Bluetooth Del Motorola Edge 50 Fusion Pues es de una mayor versión Es 5.3 A diferencia del 5.2 del Poco X6 Ahora bien En tema de GPS Y NFC Los dos prácticamente rendían De la misma manera Respecto a las cámaras Aquí voy a ser muy claro La verdad Y bastante sencillo Y es que la cámara Del Motorola Edge 50 Fusion Es mejor que la del Poco X6 Los dos dispositivos Vienen con una cámara principal Por ejemplo El Poco Viene con una de 64 megapíxeles Y una gran angular De 8 megapíxeles Más una cámara macro Que nadie va a utilizar Mientras que El Motorola Edge 50 Fusion Viene con una cámara De 50 megapíxeles De Sony Con una cámara Gran angular De 13 megapíxeles Donde al final Los resultados terminaban Siendo más claro Por ejemplo De noche Con mejores colores Mejor HDR Mejor detalle En el contraste De los colores Para el Motorola Edge 50 Fusion A diferencia del Poco X6 El Poco X6 Sacaba muy buenas fotografías Pero creo que El balance Y el tratamiento De la fotografía Era mucho mejor O un poco mejor Por decirlo así En el Motorola Edge 50 Fusion Así que en general Terminando esta comparativa De estos dos Grandes dispositivos Si es que tú quieres Comprar un teléfono Con resistencia al agua Por debajo De los 300 dólares Un teléfono Con una grandiosa cámara Que además Te permite grabar Vídeos en 4K Con una muy buena Grabación de video Además Con una muy buena Conectividad Y con gran velocidad De descarga de archivos Con un gran software Y un diseño Bastante amigable Pues el Motorola Edge 50 Fusion Creo yo Que es una mejor compra A día de hoy Para 2024 Y 2025 Así que en general chicos Esta es mi comparativa Y esto es lo que me ha parecido Después de analizar Estos dos dispositivos En profundidad Espero que este video Les haya gustado Y si quieren otra comparativa Pues simplemente Déjenlo por aquí En el canal Nos vemos en un próximo video Adiós